Mira, TCM queda ya con 900, esta guay no cuenta, TCM no cuenta. No, no cuenta, ya no cuenta. Ya, LG, no sé qué top llegue, puta, pero si se elimina sería mejor ahí nomás ya está. No, no, LGD no se va a eliminar, no sos imbécil, pues. ¿Ya, Betboon tampoco? ¿Betboon tampoco? ¿Cómo se va a eliminar Betboon y LGD, güeyon? Es que Creations sí se va a eliminar. Ya, pero igual sería, no, no, pero igual sería 1100 puntos. Ya, puta, 9 pandas, Team Spirit. Ya, pero 9 pandas, Team Spirit también, pues. 9 pandas, Team Spirit. Top 6, dice acá el top 6. Ya, con un top 6 sí es segura, pero. O sea, los demás equipos tampoco van a llegar, pues, güeyon. O sea, tienen que llegar los de 9 pandas, también tienen que tener lo mismo. No, güey, botelando basura, güeyon. Pero ahí no se tiene que restar los puntos que le han quitado, 200 puntos. Ya le restaron, ya le restaron, ya. Ya restaron porque sirven en el cambio oficial. Claro, pues ya restaron los puntos. Si pierde esta partida, sí está eliminado, ya, sí. Si pierde esta partida, sí está eliminado, porque no creo que los dos equipos no saquen un punto, por lo menos. Los de PSG y Nones tienen que sacar un punto, nada más. Para que lo van. El Tiny le está denegando todo al chaval, en fin medio. Toda una güey la he negado ya, güeyon. Uy, ¿verdad, no? Sí. Pata de cabra está jugando Sky, güeyon. ¿Por qué le da en Sky a pata de cabra? Uy, la hay que entaja raciadazo, güeyon, 2-0, güeyon. Es que lo que pasa, puta, es que el Sky no compra mucha reje y hay dos magos adelante con dos creeps. Si pata de cabra no se lleva esa huevada, se llevó, creo, ¿no? Es que el Sky no puede, el Sky necesita, son, el Sky no hay cinco, mi hermano. Pero el Tiny sí le está jugando muy bien al SF, porque el SF debería meter pene, pero mira, no está metiendo un picho. Si gastas peos en ese huevón y puta se acerca, luego te venía un creep, esa huevada es picante. Lo normal sería, es que, versus Tiny, es que segures tus fotos de creeps y la botella al toque, para que metas pinga. Pero para si a puta ha querido hacer las dos cosas a la misma vez, creo, y no le ha salido. He terminado denegando. Azule, denególe este huevón, el doble de oro. Se muere la Templer, ¿no? No, no, muere. No aguanta, lo cacha el Silencer, huevón. El Silencer, no le hubiera pegado a ese Beastmaster. Lo ha matado, creo. Muere Whisper. Se muere, Whisper, huevón, se muere, está muerto. No, 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 tiene demasiada reje. Se amarga, o sea, qué pesan. Chega tiene cuatro, tiene Chega sus ramas, huevón. Sí, cuatro Iron Branches, cinco. Cinco ramas, huevón. Vanguard, pelado. Lo matan, sí, lo matan, creo, ¿no? Con tres pedos. No, pero voy a tepear, nada más. Sí, estoy pegado, nomás. Pegado y se va, huevón. Por la hueva vino el pastilla. Con cinco puntos no van ni a la lower, huevón. Con cinco puntos están eliminados, ya. Y eso, si es que ganan, huevón, las dos series. 2-0. Ya toca ver sus gladiadores. A Blystis le pueden ganar, pero a gladiadores 2-0 no creo. Gladiadores 2-0 es picantazo, mano. Sí, muy picante. Creo que ya... O sea, Mar se pasea siempre. ¿Por qué? Es muy reche, señor. No sé, huevón. Algo debe tener, huevón. Sí, prepara, parado, recién. Toma, la que no suele vender el pack con camote de tu viejo. O verdad, huevón. Tengo que comprar mi pack con camote, huevón. Un toque, ahí vengo. Ya son las 6 y 15, ya. Debe estar. Muy buena, niña, solta. ¿No vengo? Ya, penormal, pin beso. Uy, se van a mechar, se van a mechar lindo. Ah, mierda. Uy. Uy. Ah, concha de tu madre. Ah, pues, 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 pues. Pero, está parándose lindo. Deje un esto, que es lo que veo. Un parcero, un verraco. Teper, 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 teper. Está pediando ese tipo de casa. Y se para un día. ¿Unojeada al qué? ¿Unojeada al qué, papi? ¿Tú crees que si Whisper puto hubiera jugado mejor, no sé... ...ese torneo como... ...como los seres como... ...Beatmaster con Z, cosa huevada, como lo que está haciendo recién ahora? ¿Ahorita está haciendo? ¿Está jugando Beatmaster con Z? ¿Tuvieran podido ganar unas partidas? ¿Por qué esa hueva carrea dotas, huevón? Yo creo que Whisper, o sea, Whisper... ...mira, sinceramente, yo he visto las partidas, no le he visto tan fino... ...a los jugadores, en todo el equipo, y sí. No han jugado como ellos de verdad juegan, o como suelen jugarlo. No han sabido cerrar juegos también que tenían ganados y todo eso, huevón. Whisper tampoco ha demostrado... ...como normalmente estamos acostumbrados a que... ...que huevón, p***, de control en la huevaz, o a un juego de ventaja, pero... ...cache de su línea... ...sí... ...y se ha sentido, tal vez... ...y se controla la partida... ...noob es lógico... ...como, o sea, lo que es a Marpe... ...claro, claro... ...no se ha sentido... ...machar en su línea... ...el Matthew no estaba bueno, estaba enfermo... ...dedos de pie suya, ni que hablar... ...y, p***, el Pasta creo que tuvo buenos juegos... ...buenos juegos, creo que el Pasta es el mejor tipo de juego... ...ya fue, este golpea... ...ya fue, este golpea... ...cuál que no tiene mucho, va a sacar BKB encima, huevón... ...ya fue, está muy descontrolado el Doom... ...la Tembler está... ...la Tembler tiene mucho la Tembler, huevón... ...tiene mucho, el SF no está tan chapado... ...Paganato te necesita estar muy chapado... ...tiene silencer, asegurando la teamfight... ...el Focus, Alien... ...Doom... ...Degis, hace puente, cauta, ya fue... ...el Team nomás es la llanta baja al otro lado, pero... ...creo que con un BKB es suficiente... ...que te haga BKB... ...hace un p***... ...es un p***... ...es un p***... ...no, pero igual... ...no estás cómodo, pero te duele, no estás cómodo... ...no estás... ...te está jodiendo... ...pero es p***, no solamente es la guacha... ...cuando, por ejemplo, cuando tienes... ...infección al estómago... ...te da una manifestación general... ...no estás bien en sí... ...no estás concentrado... ...están como que... ...obuscados... ...o... ...tienen que jugar mucho Dota... ...pero eso... ...eso ayuda porque la TI va a tener más nivel... ...pero... ...y la Real... ...es más plata todavía... ...que una... ...que un TI... ...tos los equipos van a ir a ganar... ...esa hueá... ...no van a tomar... ...no lo van a tomar así... ...liquid fue con standing... ...¿quién fue su standing de Liquid? ...ah, verdad... ...liquid fue con standing... ...bueno... ...fueron dos que todavía... ...ya, bravo, no... ...está hablando... ...boxy... ...boxy... ...boxy nomás? ...sí, eso... ...el medio también creo... ...el que tuvo standing fue... ...Tundra... ...Tundra tuvo standing... ...no jugó Salsa... ...ah, verdad... ...Tundra, ¿no? ...y a veces no jugaba ni siquiera... ...eh... ...liquid, creo... ...3-3, no me acuerdo... ...pero acá averiguó... ...ah, no... ...el medio... ...Nine... ...Nine... ...y Salsa... ...el que jugó con... ...con T2000... ...y con... ...Omar... ...dos standing... ...y a veces... ...fueron con dos standing... ...¿Madrid? ...no que no quieren luchar... ...ah... ...el que jugaron con un carry... ...y con Omar... ...que es 4, creo... ...Sí, Omar es 4, Omar... ...le pecan dos carry jugaron... ...como es que... ...no que le está ganando... ...que le está ganando... ...Omar no es carry... ...Omar no es carry... ...Omar es 4... ...ya, pero... ...tá 2000 también estaba ahí... ...tá 2000... ...y... 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 ...ah... ...comar... ...y... 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 Pintó, mano. Pintó. ¿Cuánto me va a pagar esa guau? Pintó el nuestro. Todavía no sé, todavía no sé. Todavía no me da. Porque están ganando nueve pandas. No me jodas. Nueve pandas 5-1. La perra sigue en pieza igual. Todavía no me pagan, pero todavía no me pagan. Es que lo que pasa es que están fockeando al Beastmaster. Y el Beastmaster tampoco... Y lo matan, si no... Esa es la pregunta. Están tan increíblemente rápidos. Tienen esa velocidad constante de Amar. Él está... Todo. Fue el tubo. Fue el tubo, soy. Está rompiendo su base a causa. Te mandé. Ya le están metiendo pincho. Este... Este estaba más adelantado, ¿no? Que todos. Sí, bueno. Porque... Más bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!